Bueno, bueno, ¿qué pasa? Aquí estamos. Es una preview rápida, me quedan además 17 minutos de tarjeta y tengo que vaciarla, que ahora después me voy a correr, que tengo tirada de 15 kilómetros, 16, ¿vale? Me toca hoy, que es martes, ¿vale? Así que nada, os hago un repaso muy rápido de la zona nueva que va a quedar de gimnasio, que antes lo tenía ahí, en otra sala que hay ahí, esto es como del garaje, de la casa, de abajo, y nada, pues aquí, mira, los gatillos están aquí, es su casa, y entonces pues tengo que taparlo porque ese día se ponen arriba, duermen en lo alto de los sesos, bueno, ahora estaba esa negra y estaba durmiendo ahí la pobre, y ahora ese está ahí y no sabe si subir o subir. Bueno, pues nada, aquí cuatro pesas, ¿vale? Ya lo ves que tampoco las tengo demasiado cargadas de peso, ¿veis? Últimamente también ya le he quitado, antes tenía, incluso tenía otro disco aquí y otro aquí, y ya, este uno ya cuando va pasando de peso, pues ya no maneja lo mismo. Pero claro, es que o corres, o culturismo, o trail rolling. No hay, si quieres tiradas largas, hay que bajar de peso, porque si no, cuesta horrores correr, ¿vale? Y nada, aquí tenemos nada para hacer los típicos abdominales. Aquí lo he enganchado aquí arriba. Esta que no sé si la conoceréis todos, que es un femoral de pie, que hay muy pocas, ¿eh? Femoral de pie, a ver si lo veis. Femoral de pie, ¿vale? Para un lado y otro, ¿vale? Para... Este es un sentado, un gemelo sentado. ¿Vale? Que me he sentado. ¿Vale? La típico banco inclinable, de toda la vida. Me falta poner aquí un espejo. Aquí hay mi foto de cuando yo iba a otro gimnasio. Un gimnasio... No estaba mal. Un gimnasio un poco pijete, ¿eh? Un poco pijete, pero... Decía mis... De hecho, si buscáis un vídeo, hay un vídeo que está este... Que es esto que pone... Bueno, pone pres de... De hombro con 40 kilos, ¿verdad? Que pone, o entrenamiento del Toet, o algo así en el gimnasio. Ves, aquí con prensa, no se ve mucho, pero... Con la prensa típica de 45 grados, ¿ves? Con otro compañero dándome un poco la arrancada. Y aquí con... Este tenía, ¿ves? 32, 35 más barras. Aquí era ya de los... Mis récords. Era pres declinado, ¿eh? De... O sea, pres de... Digamos, de pecho, pero declinado, ¿eh? En una tabla de aquellas de hacer abdominales. Declinado hacia abajo con 37 y medio. En cada brazo. Era mi récord cuando estaba fuerte ya. Pero no, 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 aquí está, ¿eh? Hay un disco ahí, otro allí. Y los tres... Los 30, me parece que era un y medio, dos y medio cada uno pequeñito. No me acuerdo, pero sé que... ¿Vale? Más o menos eran eso con las barras. 37 y medio lo tenemos, está pesado, ¿vale? Bueno, pues... Más. Pues aquí... La reina de la casa. Esta es la reina de la casa. Que es la... La prensa. ¿Vale? ¿Esto está grabando o no? Sí, está grabando. Pues nada, es una prensa de palanca que yo le digo, ¿vale? Mirad el mecanismo que está aquí. Hace como un movimiento de palanca. Y lo voy a hacer un momento, aunque estoy en frío, pero bueno, nada, para que veáis un poquillo. Aquí lo único que hay que tener es bastante flexibilidad para colocarse en el ángulo. Porque veis que te quedas aquí encajonado. ¿Vale? Pero bueno, no está mal. ¿Ves? Tiene... Una posición, ¿ves a ver? Para todavía... Bajar más y todavía presionar más. Pero ya es mucho, mucho. Entonces, me descansé este todo y te la descansas antes. ¿Vale? Y esto, aunque parezca que hay muchos kilos, esto todo lo hace la palanca. Entonces, en realidad no hay tanto. Parece que aquí haya la hostia. Pero bueno, este va bastante bien. ¿Eh? Ya cuando hagamos entrenos en serio ya, ¿eh? Mañana. Hoy en martes, mañana que toca. Hoy no, voy a correr. Hoy no hago pesas. ¿Vale? Pues ir a... Ir a bien, ¿vale? Y nada más. No hay mucho más. Esto para lo típico, para ir calentando tristes y tal. Con un poquito menos, brazos, bíceps y... Ir subiendo poco a poco de manejo de peso. Y me faltan muelles. Entonces, voy a comprar en el de Caldón muelles de estos. Que me faltan para poner más... Más barras y un montón de discos que tengo aquí sueltos, ¿ves? Que... Que bueno, que están aquí aburridos y en realidad podría poner más. Y luego tengo... Tengo más... Mancuerna, de aquellas de gomita. Pero esas están en la otra zona que es un poco la zona de mi mujer, ¿vale? Es un poquillo más... Bueno, aquellas típicas que vienen marcadas 5 kilos y cosas así. Sí, esos 8 kilos es lo máximo que hay. Algo así. Lo máximo que hay. De aquellas bonitas, ¿sabes? De las pijas. Vale, pues nada. Aquí está todo. Gemelo. Femoral. Ah, luego esta. La tengo en vara. Este es un invento que hice. Para hacer el... A ver si se ve. Para hacer el... El pecho. Los tirones. Hace un trobar de pecho. ¿Vale? A una mano, claro, no puedo hacerlos a dos. ¿Ves? Entonces le metes ahí los discos. Le pongo las placas. Y me sirven. No está mal. Puedes hacer eso. Puedes hacer también el... Con la otra barra que la tengo ahí. ¿Veis? La barra esa que es como... De enganchar. Puedes hacerte, por ejemplo, el... El típico este de... De aquí de... Por la parte de delante, ¿no? Digamos del antebrazo. Puedes hacerte incluso un... Un remo. ¿Vale? Que no suelo hacer yo el remo aquí. Yo el remo lo hago en... Luego aquí normal. Sentado aquí normal y con la barra típica. Sí tirando para arriba y ya está. Pero bueno, no está mal, ¿vale? Está un poco todo... Eché una mierda. Porque esto, como era el garaje, pues se pasaron instalaciones y cosas un poco... Conforme se fue necesitando y entonces luego digo, bueno, cuando lo vaya acabando de retocar todas las paredes, enyesar y todo el rollo... Ya lo... Espero que me quede todavía algo de grabación. Sí. Como si me haya acabado. Pues digo, bueno, falta enyesar y todo es ya... Por esto encajonado toda la instalación y todo. Pero hay muchas cosas de cámaras. Más que nada son cámaras. Cámaras y cosas así de ordenadores, de red y tal. En lo que hay de cables, ¿vale? Pues nada. Pues aquí lo dejamos y... Y el ventilador, que es lo más importante. El ventilador. El ventilador es lo más importante que tiene que haber en el gimnasio. El ventilador... No tengo flojo ahora para que no suene. A tope. Y falta el espejo. Lo tengo que poner aquí. Aquí ir al espejo. Porque... El gimnasio tiene que llevar al espejo. Si no te puedes mirar... Aquí no hay nada. Hay que mirarse, ¿vale? Pues bueno, ya. Lo dejamos. Ahora en un poquillo me voy a correr. Cuando pueda, todavía es poco pronto. Todavía no puedo irme. Pero nada, me voy a correr y mañana, si todo va bien, hoy martes. Mañana, miércoles, si todo va bien, me grabará mi mujer seguramente, así tenemos hueco. Y ya está. Porque el frontal de este, el soporte de cabeza, me falta un tornillo. Porque mi cámara es una Sony y viene para GoPro y me falta un tornillo. Entonces, o lo tengo yo que buscar, a ver si lo encuentro. Un tornillo de métrico 4, me parece que es. Y si lo soluciono, me puedo yo grabar en la cabeza directamente, moviéndome. Si no, pues me grabará mi mujer. ¡Hasta otra!